Yo quisiera saber cuál es la historia de Mubi y tú. ¿En qué momento él llega? Flo La Mubi es una persona claramente bien importante en tu carrera. Es una persona, yo lo sigo y estoy pendiente de todo lo que hace. Pienso que ha sido bien certero en, obviamente, todo lo que ha hecho contigo. ¿Cuándo llega él? Yo lo conozco por la hermana de Mubi, de Casper. Es la esposa. Entonces, yo tuve, yo... Eso creo que Casper lo dijo una vez, ¿verdad? Yo tuve un atalcado. ¿Lo dijo conmigo? Sí, ella iba para el aeropuerto. Ella iba para el aeropuerto y yo me iba a quedar con su guagua. Y me iba a irme y le iba a llevar la guagua. Y tuve un atalcado en un lugar que en verdad, en verdad, pues poco nos matan. O sea, me iban a matar, eso ahí se iban a descabronar. Es más, donde fue el atalcado pasó una masacre. Hace poco que estaba grabado desde arriba. Ya tú sabes dónde te estoy diciendo. Horrible. Pues, Casper llega. De momento que cuando estoy adentro del teléfono sin batería ni ni nada. No tengo a quien llamar ni nada. Casper llega y me dice, vámonos. Tranquilo, no te va a pasar nada. Y yo en mi mente digo, este hijo de puta, no es ni la mitad de yo. Y me va a sacar aquí sin que pase nada. Este hijo de puta me cogió por la cintura y me dijo, vente. Y me sacó y tranquilo. De ahí a ahí, ese es mi hermano, cabrón. Guau, cabrón. De ahí a ahí, mi hermano. Obviamente, tuve la comisión con Moody. Moody me dice como que, cabrón, tú cantas, ¿verdad? Sí, me gusta un tema tuyo. Y yo, este cabrón, ¿qué le va a gustar si lo de cantos una fresería cabrona? Y le gustaba el más fresa de todos. O sea, el tipo es un visionario. O sea, el tipo ya sabía ya que, este cabrón, ya si desde ahora canta comercial, imagínate, le he encontrado ya. Ya. Y nos enamoramos los dos porque es que la forma de trabajar de él está muy hijo de puta. O sea, yo he aprendido mucho de él. Lo que tengo ahora mismo de calle y de joseo y de malicia, me lo dio él.